¿Crees cabrón? ¿Estás bien? Estoy ahí, estamos vivos, lo importante, ¿no? ¿Cómo te veías cabrón? Sí, bueno. Estaba en la playa ahora mismo. ¿Ah, todo en la playa? Llegué ahora. ¿Y cómo estuvo la playa? Bueno, ya hace años largos, largos, que nunca iba a una playa, y en semana. Ya de semana. Pues porque somos personas ocupadas, adultas. Y pues ya se acabó el verano, así como tal, ya están las escuelas, ya empezaron las escuelas, qué sé yo, pues me imagino que hay menos personas en la playa, y fui porque tengo a mi nena acá de vacaciones. Ajá. Mano, espectacular, Playa Santa. Playa Santa. Ahora, lo malo es que los tiendas no abren la... No hay mojitos, no hay panadillas, no hay nada. No hay nada, qué carajo. Solo que tienes que llevarte lo tuyo. Te llevaste el caldero de arroz que tú llevabas antes. No, me llevé una ochito. Ok. Y una hofford. Eso nada más. Sí, cabrón. ¿Para todo el día en la playa? Para diez personas en la playa. Y el cabrón. Ya, cabrón. Ok. Pero estaba el agua como que turbia, no sé. Sí. Si era el mal tiempo, pero... ¿No había salgazo? Ya el salgazo estaba ya en la arena. Es horrible, cabrón. Pero adentro estaba cool. ¿No viste mojones flotando ahí en cuenta? Pero, cabrón, lo que me voy a encojonar es como que la gente es bien puerca. Siempre como la gente es bien puerca... O sea, cuando tú ves, el salgazo es demasiada basura, cabrón. Porque aprovechan el salgazo para tirar botellas, stickers... Cuando tú vas a la playa, te llevas tu medalla o Mikel o lo que sea que tú bebas. Cabrón, llévate la basura. Ah, ¿no se va a enterrarla como los perros? No. Claro, pues yo la he enterrado. Yo puedo mear y cagar. Pero yo la pongo todo en una bolsa y hago un boquete en la arena y la entiejo. No seas cabrón. Es esa mierda. ¿Eso está mal? Yo puedo mear y cagar en la arena, lejos de la playa. Ajá. Y eso es biodegradable. Pero yo no voy a dejar un canto de un envaso, cabrón, tirado. Se están 500 años en biodegradable. Pero tú sabes que una lata de medalla vacía puede ser la casa nueva de un cobito. No, cabrón, no. Es más grande que un caracol. Una nevera en Camboya puede ser un arecife para los peces. Pero tú no vas a dejar basura, cabrón, en donde pasa todo el mundo. Es que está enterrada y la gente no pasa, loco. No, no, no. Eso es cuando viene una mareja, lo saca ella. ¿Sabes lo que tú necesitas para chilear? Un palo. O una cervecita. Por lo menos usted va a extender aquí. ¡Va a extender! ¡Ya, cabrón! ¡Eh! Es macén. Esa es foto, cabrón. No puede pasar para allá, él no quiere que uno pase. ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! Míralo acá. Cabrón, hay un foto bien cabrón. ¿Y tú no te caes ahí? No, papi, porque este es macén, papi. Estaba buscando esto que lo trajeron ahora. Para ver eso. Papi, sangría. Ah. ¿Quieres? ¿De dónde? ¿Por la casa? De sombra roja. Estesanal. Estesanal. ¿Y vamos a repartirla para...? ¿Es por la casa? No, por la barra. Ah, tú estás de toronja, cabrón. ¿Tú estás de toronja? Depende. Mira, ¿de qué están hablando? No chupar la straight forward. Mira, que tú llegabas, estabas hablando de la gente porca de las playas, que yo estaba en la playa ahora, cabrón. Vengo de la playa. Ah, ok, ok. Y me encojona el montón de basura que uno ve. Se le ve el mood. Mira, acá para ir. Cuando uno viene de la playa, uno viene así como medio cansado. Sí, pero es como que uno libera mucho estrés, cabrón, de verdad. ¿En la playa? Sí. ¿No te da estrés entonces la arena y el cricard de limpiarse? No, no, no. Yo tengo arena hasta en el culo, cabrón. Y me siento súper bien. Ok. Tengo que ir a casa, obviamente, a bañarme ahorita, qué sé yo, pero es como relajante, cabrón. No tener la arena en el culo, sino como que ir a la playa. Lo bueno de tener la arena en el culo es que cuando caga, se pone como si hubiesen los gatos. No pintas el inodoro ni nada, porque el tron se seca. Qué cabrón. Como si fuera un guernique de empanado. Pechuga empanado. Un guernique de empanado. Sin embargo, tú vienes y a una gente que está haciendo las cosas mal, tú le dices algo de... o le llaman la atención y se encojonan. ¿Se encojonan por eso? Sí. Como que no haga el en el culo de empanado. Para eso hay gente que coge la basura. Ya lo sí. Esa gente sí que está bien estúpido. Cabrón, para eso la recoges tú. ¿Entiendes? Haz la diferencia. Quéjate. Dí las cosas que te molestan. En vez de que tú lo hagas el antieje, yo me la llevo, cabrón. Si veo un... Ah, y si veo un zafacón vacío, lo dejo allí. Si no, si está bien saque, la gente deja... Ya la basura está por aquí. Ajá. Y la gente sigue como que haciendo, como que tratando de jugar yenga, cabrón. Sí, porque es como... Como que déjalo ahí a ver que parece un helado así lleno bien, cabrón. Es como los Simpsons, que la basura se llena y si se cae algo, a ese le toca recogerla. No, eso está mal, cabrón. Eso es como el que vacía la botella de agua, deja un poquito, un poquito, un poquito, y el que le toca y hace... Mierda, tiene que llenarla. Esa misma mierda con la basura. La gente es puerca. No es que recomendamos que hagan eso, ¿entiendes? Pues yo considero que hay un cojón de gente es puerca, cabrón. Hay millones de gente es puerca. O sea, y Puerto Rico más, cabrón. ¿Por qué? Mano, ¿qué te cuesta llevarte la basura para tu casa y dejarla allí o en algún contenedor, lo que sea? Pues no, cabrón. Hacen la vida. Esto me tengo que dar en media hora. Tienes que durar todo esto. Ajá. ¿Entrego esto? Sí, sí. ¡Salud! 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 Cabrón, que mucho más reí con esa mierda, cabrón. Hay que subirle a este video. Mira, este... ¡Salud, salud! Mira, pues hay que gente changa, brother, y es que tú sabes qué pasa, que hay que cambiar, hay que cambiar la forma... los mundos cambian, la vida es dinámica y mucha gente se queda... ¡Hombre, hey! Esto primero. La gente se queda... A mitad. La gente se queda pensando de una sola forma. Ok. Porque... Pues... La gente le gusta quedarse cómoda. La gente le gusta quedarse cómoda. Sí, sí. Y entonces cuando ven algo ya que funciona y le parece súper cool, pues la gente se queda quedada ahí, estancada. O sea, están... Y ya no hay nada nuevo. Ya todo está ahí. ¿Verdad? Eso lo recogen, avídate de eso. Sí, no, no. Y me refiero a un montón de pensamientos, un montón de pensamientos porque, este... Por ejemplo, lo de la limonada. O sea, alguien montó un kiosco de limonada y vio en que dieron el palo y dice, coño, esa idea es buena. Voy a montar un kiosco de limonada. Cabrón, no se lo montes al lado de la otra limonada. A la otra cosa. Porque ahora mismo en Ponce y en... Yo creo que en Puerto Rico hubo el boom ese de las limonadas, los kioscos así que por todos lados. Yo vi hasta tres kioscos en las Américas allí, uno al lado del otro. Entonces, pues, compiten entre ellos. Y de repente, ya no hay más kiosco de limonada. Pero, si la otra limonada al lado, me da un gajo más de limón que el anterior. Por el mismo precio. Un gajo, un gajo. Pero imagínate que venga un cliente y diga, mira, aquí hay tres limonadas. ¿Qué tú me ofreces diferente a aquel? Tú puedes meter un syrup ahí de strawberry. O me puedes poner un par de fresitas o un par de blueberry. Y él dice, no, pero ¿por qué? Si aquellos también te sirven la misma limonada que ellos. Pero yo le voy a salir bien igual. Mientras me estoy tomando limonada, me puedes bajar el cipe. Puede ser mejor que tú le añadas otras cosas y va a salir adelante. Sí, pero está cambiando la forma. Está bien, pero es que no se la montes al lado. Una vez fuimos para Villalba, para el festival de la carne frita y el ñame. Y habían tres kioscos limonadas. ¿No eran del mismo tipo? No, yo pienso que estás compitiendo con tu misma gente y no deja que uno progrese. Es como que te quiero ver bien, pero no mejor que yo. Ahora vimos qué negocio hay que está así. Como que está todo el mundo haciendo lo mismo. Aparte de Herbalife, que ya está bajando. Poca. Poca. No, pero esto no es un negocio, cabrón. ¿Es un negocio? No, pero no es un negocio así de venta como tal, de que tú competir de venta de diaria. Ah, bueno. Esto es algo, esto es contenido para joder. Lo que pasa es que ya hay mucho... Pero negocio de que voy a diga, cabrón, está todo el mundo haciendo lo mismo. Está bien, pero... Placas solares. Placas solares es una. Todo el mundo es vendedorismo de placas solares. Sí, porque se quieren montar la hora. By the way, el que me quiera llamar puede escribir a los chagos, lo podemos orientar. ¿Tú vendes placas solares? Ajá. ¿Tú vendes ahora? Estoy de jeferido. Ok. Una compañía americana. Ok. Y después podemos hablar de eso. Ok. Pero es el hecho de que cuando ya ven una fórmula ganadora, pues alguien quiere hacer algo como que, coño, está gufiado. Voy a hacer algo parecido, pero voy a hacerlo diferente. Ajá. Pero la gente ya se casó con algo. Es como Pampers. O sea, el Pampers es para un pañal igual que Hoggys, igual que... Claro. Pero como Pampers fue la primera, pues se llaman Pampers. Esa es la marca. Esa es la marca. Este es el líder, este es el rol mod de todos nosotros. Igual que Cotex. Ajá, ajá. Cotex es una marca. Son todas ya sanitarias. Pero así pasa con muchas cosas. No sé qué pasa. Cuando tú ves... Cuando tú ves que hay una fórmula y ves a alguien que hace eso, pues está bien. Pero ¿qué pasa? O sea, siempre hay momentos para crecer y para mejorar. Entonces viene alguien y se levanta en contra de eso. Dice, levanto la mano y dice, mira, yo creo que puedes mejorar en esto. Y ya uno está hater. O sea, como llaman, hater. Uno está mal. Ah, uno es un hater. ¿Me entiendes? Y no se trata de eso. Porque se trata, ok, me gusta, pero vamos a darle algo más. Vamos a darle algo más. ¿Entiendes? Esto me suena familiar. Sí. Y sale con estos días. Ajá. Y lo voy a decir aquí, ¿verdad? Porque esto es nuestra plataforma. Ok. Chente. Vamos a hablar de Chente. Chente es un podcastero, ¿verdad? Ajá. Que tiene ya... De los mejores, de los mejores. Es el pionero. De aquí. El tipo tiene ya uno punto y pico tres millones. Treinta y siete. Uno punto treinta y siete millones de suscriptores. Entonces, el contenido que está subiendo últimamente... Antes los podcasts estaban bien cabrones, remojaretas, gente dura. Y las strippers también estaban duras cuando hacían eso. Pero ya no sé ese contenido. Ahora está haciendo contenido con las mismas personas todo el tiempo. Todo el tiempo. Porque ahora es papá. Ahora es papá y ahora cambió, cabrón. Para mí que él cambió. Desde que es papá, él cambió como que la forma de pensar, el tiempo. No, pero lo que habla Cristian es que si tú trajiste al Gallo Produce, por ejemplo... Ah, pues ya los más cabrones van a llevar al Gallo Produce. Que lo trajiste hoy. Pero también lo traes mañana. Y también lo traes pasado. No tiene más nada. Y la semana que viene también lo traes tres días también. Y es como que, brother, no hay más cosas que hacer. Yo creo que hay una fórmula ganadora. Porque eso trae números de gente ignorante. Pero cabrón, hay cosas más cabrones que tú puedes hacer. Es como si tenemos aquí mañana a Gallo Produce aquí. Y lo traemos otro día. Es como si... Cabrón, no, no. Traer aquí a Gallo Produce es como que estamos buscando una pauta, cabrón. Y como que eso no es, cabrón. De verdad que sí. Yo pienso que no. No, no. Yo pienso que... Yo pienso que él lo hace porque es la manera de que genere un número. Acuérdate que tú haces un podcast para... O sea, que le van a dar la razón a Gallo. No, yo no. De que él lo invita... No, no. Digo yo allá. En otro lado. Que lo invitan para crear este... Hating. Claro que sí. Igual que pasó con Giovanni Vázquez. Pero cuando Giovanni Vázquez se le viró la justa. Exacto. Pues lo sacaron para el carajo. Ya ahí no. Pero es un negocio. Porque eventualmente tú haces esto para ganar dinero. Al final del día, sí. Por eso. Pues si esa fórmula le trae dinero, pues lo vas a hacer. Pero si ya tú vas a ganar dinero porque tú tienes un millón de suscriptores. Ya tú no tienes que dar cantidad. Tienes que joderte tanto. Cabrón, pero es que ya se convierte en una plataforma, un canal como tal. Y es como tú ves todos los martes a Raymond. Pero hacen cosas diferentes. Tú esperas... No tanto, pero tú ves todos los... Todos los Raymond tú ves a... El mismo artista. El mismo artista. Me and the city. Porque yo no lo veo por eso. Por eso. Pues yo creo que él hace lo mismo. Tiene un canal e invita a la misma gente para... Porque le funciona. Para que le funciona. Yo no estoy de acuerdo. Por eso es que yo vi en mi teléfono tanto... Tantas notificaciones ahí. Pam, pam, pam. ¿Qué ahora está pasando aquí? Sí, yo comenté y se me fueron como más de 30 personas encima. Está bien, pero consiguió... ¿En qué parte? Para el Instagram. Pero consiguió más seguidores. Sí, porque yo puse como que... Oye, los mismos días tras día, semana tras semana. Pero ya... ¿En qué cuenta? Trae contenido de calidad. Pichea la cantidad. ¿Le acuerdan los chagos? Claro. Diablo, cabrón. No sirve. Somos los chagos los controversiales. Pero ahora... Cabrón, no has quitado las cosas en el medio. ¿Para qué te tiras para allá? ¿Para qué te das para acá? Ese es la parte del billar. O sea, que tú tiras el fango a cuenta de los tres. Claro. Ok. Pero está bien. Pero está confiado porque los mensajes que hemos visto es como que... ¿Han mirado para atrás? Como que ustedes que se creen que hacen lo mismo que él. Y a Chente, escucha a esta gente que... ¿En serio? Sí, dijeron, Chente, mira a esta gente. Ellos sí tienen los números que son. Esa gente lleva más de 10 años haciendo podcast. Le caso a ellos. Es verdad lo que ellos dicen. Tienen razón. Ay, yo todavía veo esa mierda. Sí, nos han tirado mucho hate, pero ¿sabes qué? Dije la verdad, ¿entiendes? Mucha gente le dio like. Como que es verdad. Otra vez lo mismo. Mi hermano... O sea, yo soy consumidor de Chente, cabrón. De toda mi vida. Y cuando veo que sale Calle de Producer, no lo voy a ver. Yo sé que van a haber 80.000 personas estúpidas más que lo van a ver. Pero ya yo no. ¿Entiendes? Puedo haber sido los 81.000. Sí, no. Exacto. Yo también... Yo también... Yo también... Yo también que somos 80. Y aprendí bastante un montón. Sí, claro. Pero... Cuando yo voy a ver que ella produce, otra vez coincido con la misma vuelta de... 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 Yo soy el tipo. Yo soy el que soy. Sí, yo. No, no, no. No, no, no. Ahí... Él sube entrevistas buenas, pero... Yo estoy loco. Yo estoy loco porque en un día... Alguien grabándose... Y le mete un bofetón de verdad. O sea, porque yo sé que hay muchas cosas que es joder. Que le meta de verdad, pum, a gallo. Todo eso es fake. Y que le diga... Quiero darte cuatro puños, cabrón, pero de verdad. O sea, no es... Como él hace que hacen... Este... Muchos fake de... De situaciones en la calle. Claro. Que venga un cabrón y diga... Cabrón, me tienes tan hastiado que quiero... Yo no puedo dárselo porque me van... Este... Yo no soy de pelear. Yo soy un tipo pasivo. Pero... Pero que venga un cabrón de verdad... Y diga... Te voy a meter tres puños, cabrón. Porque ya me tienes bien encojonado. O sea, en todas las plataformas que hay... Reconocidas. El tipo está en todos lados... Hablando mal de chente. Hablando mal de moluscos. Lo siguen llevando... O sea, él sigue... Él lleva y trae en todos lados. Y con la misma actitud de que... Yo soy el que soy. Pero bajan el cipro. Esa mierda. Sí, sí, sí. Y es un que coge galletas, cabrón. Ya, diablo. Pero... Pero... Pero nada... La idea... Hablando de ese... Hablando de ese tema... La idea es que... Hay muchas cosas para hacer... Y hay... Mami, pongo los guantes con ese cabrón. Dilo ahí, dilo ahí. Me pongo los guantes contigo, mamá. ¿Con quién? ¿Estás por mal? ¿Verdad? Lo que pasa es que... Lo que pasa es que... Hay mucho talento y hay muchas cosas para hacer. Pero como... Volvemos otra vez. Como... Son los primeros y son los que... Obviamente son influencers como tal. No, no. Y... Pues cualquier otra persona que haga algo diferente... Pues ya... O somos unos guantes. O somos unos pendejos. Pues sí, lo somos. Pero... Estamos aquí vaciando. Oye, no podemos tirarle a ellos. No podemos tirarle a ellos. Porque ellos fueron los que se atrevieron al principio a hacerlo. ¿Entiendes? Claro. Y yo me acuerdo... Pero que mantenerse a la cadena que más venden... No se ve que sea la mejor. Ah, no. Claro. Sí. Pero así es... Así como este tema estamos hablando... Así hay de todo. ¿Será que después que hay chavos... Y ahí más gente por encima pagando dinero... No. Se dañan. Como que... Mira, esta es la que vas a tirar. Esta es la línea. No, no, no. Yo creo que no. O soy natural, natural. Yo creo que eso es genuino, genuino. Y eso es lo que hay. Pero, Bobby, te digo... Es que la fórmula es la ganadora. Pero, Bobby... Volvemos. Eso es uno de los temas. Estamos hablando también de música. Estamos hablando de arte. Estamos hablando de muchas cosas. Eso está bien. En que hay gente que quiere hacerle algo diferente. Pero aquí es complicado. Aquí es complicado porque mucha gente pone el pie. ¿Me entiendes? Pone el pie en el sentido de que tú quieres subir, pero... Ah, te pareces a fulano o... Pues está bien. Si es una influencia, pues está bien. Pero es complicado subir así. Esto te va... Te va tú, te va tú. Que vi hace... Hoy estaba viendo un video de Maluma. Hablando, no sé con quién caras está hablando. Que aparentemente Molusco sí le tiró la mala a Maluma en sus redes. Cuando vino a tirar esta con Residente y qué sé yo. Que por eso Maluma tuvo que cancelar un concierto y todo. Que creo que venía para acá. Sí. No sabía eso. No sé esa información. Este... Y entonces, ¿cómo tú... O sea, tú cómo influyes... Incluencia, ¿verdad? Como gente que te sigue. Cómo tú dañas cajeras. Y cómo tú dañas imágenes de otras personas también. ¿Es la Comay? ¿Es la Comay o no? Eso, pero Calle 13 también... Eso también se da porque... Yo pienso que tú... Nadie te daña la imagen. Tú te dañas solo. Ah, claro. Lo hemos visto. Claro que eso sí. Lo hemos visto. O sea, es como... Imagínate un vacío entre nosotros. Y tú dijiste algo que te jodiste. Y te vamos a vacilar. Ah, cabrón. Te vacilamos. Primero de eso a nivel artístico. Que las masas te sigan igual. Tú dijiste, guayaste. Te van a vacilar y te jodieron la cajera. Como le pasó a J Balvin. Con Residente. Sí, sí, sí. Yo pienso que... Fue un turning point de... Antes, ¿entiendes? Yo soy un huele bicho. No era Maluma. Era J Balvin. Jajajajaja. Ah, cabrón. Tú leíste eso. Yo no sé quiénes carados son cada cual. Yo no sé quiénes carados son cada cual. Todos son iguales. Sí, pero entiendo lo que te quiero decir. Que a nivel macro así, ni a nivel artístico, pues si tú te guayaste, te guayaste. Y el guayarte... Que volvimos a la casa de los famosos, ¿eh? No, pa... Ah, mira. Es J Balvin. Estaba con Alofoque. Ese cabrón Alofoque dejó todo un huele bicho más. Sí, cabrón. Pero tienen la fórmula ganadora, bro. Claro. Eventualmente la vamos a tener nosotros. Pero por ahora la tienen ellos. Pero ahora mismo, ahora mismo, si tú te guayaste a nivel macro de artistas de las masas y te jodieron un cojón de gente, porque esa es otra cosa. La gente se va a montar la bola. ¿Me sigue? Hay mucha gente que comenta en las redes de su comodidad, de su teléfono. Que no hacen un carajo. De pensamientos que están tan cufiados, pero no hacen un carajo. ¿Me entiendes? Pero todas esas cosas van aumentando y van creciendo. Como que si está de moda tirarle a J Balvin, pues yo voy a estar de moda. O sea, la cosa es, ¿tú sigues a las cosas por moda o porque realmente te gusta? Buena pregunta. Claro. Es buena pregunta. tú escuchas a Bad Bunny porque te gusta o porque está de moda. Tú ves a Chente, ¿verdad? Y ya que mencionamos el tema, ¿por qué te gusta o porque está de moda? Yo lo veía porque me gustaba. ¿Me entiendes? Pero muchas veces, mucha gente, yo entiendo yo, que mucha gente lo ve porque cuando sale alguna canción nueva, una tira de la nueva, el primero que lo tiene cada uno son ellos, de verdad. Sí, pero entonces estás ganando contenido con lo de otro. Y que así empezaron. Está bien, por si empezaron con el sorpresa de esa mierda. Yo sé, yo sé. Y yo lo veía, cabrón, yo consumía también eso y yo lo consumo también. Pero entonces, a lo que voy es que ellos están como que ranking en lo primero que sale. Ya después que venga Molusco en la entrevista, ya pasó, ya eso pasó, cabrón. Ya Chente fue primero. Sí, sí, sí. Muchas veces pasó así. A veces AGB, primero tiene Molusco, o sea, ellos están en una tira era así. Sí, pero tenemos que hacer esas preguntas. Pero realmente, es lo que sienten, realmente es lo que piensan. No, cabrón, ya se cambiaron al modo comercial de que es como que por lo mostró al público. A ver qué pasa. Diplomático, diplomático. Diplomacia. Diplomático, porque eso es verdad también. A veces tú tienes, eso que te venía pensando, tú tienes una forma de pensar y supuestamente vivimos en un mundo libre de expresión. Totalmente mentira. Porque si tú dices lo que opinas, pues mucha gente, ah, mira este. Te cae encima. Y te cae encima. Pero oye, es mi opinión. ¿Me sigue? Pero como la opinión tal vez no va con las masas, pues tú eres el que está mal. Es lo que pasa. Entonces es bien fácil a un montón de gente guiarlos por el ganadero o por el matadero. Porque tú dices, ah, me hace sentido, vamos por aquí. Y es difícil levantar la cabeza y decir, espérate, espérate, no, yo no voy para allá. ¿Me entiendes? Porque ya lo están guiando por un sitio y mucha gente hace eso. Se va por el matadero, por el ganado ahí y son como hipnotizados. Por aquí es que nos vamos, aquí es que, ¿me sigue? Y no levantamos la cabeza. Y también está la vuelta en que nos levantamos la cabeza y siempre estamos mirando la lucha de otros, como de otros países. Estamos viendo la lucha de Venezuela, viendo la lucha de Nicaragua y como que somos, eso lo vi del mago, que somos team Venezuela, pero todavía no somos team Puerto Rico, que nos comen el culo y nos joden todo y no decimos que somos team Puerto Rico. No nos levantamos para nada de aquí. Yo lo escuché eso y me hizo demasiado sentido. Demasiado sentido. Y sí, entonces, pues lo que hacemos es eso. que vamos con la masa y nos vamos como que esto es lo que hay y no somos capaces de levantar la cabeza y pensar diferente o dar tu opinión. ¿Me entiendes? Por el mismo miedo. Por el mismo miedo a ser criticado. Pues que se joda. Uno no quiere recibir críticas para nada. Y que se joda. O sea, recibir críticas es como que un shock. Así también se murió el patriotismo de este país. Porque si tú decías que eras patriótico, eso te señalaban y te decían izquierdista, te decían qué sé yo. Que de hecho, tengo algo... Que eres fanático de Fidel y de Hugo Chávez. Y tengo algo en contra de la palabra izquierdista. ¿Por qué? Porque siempre lo ponen como algo negativo. Y si soy zurdo, ¿qué pasó? Zurdista. Pues yo soy zurdo. Yo uso la izquierda. Si soy izquierda, soy malo. Ah, bueno. ¿Entiendes? Es bueno que no es común ser zurdo. Por eso. Pero es como que todo... Hay una parte... Y que el lista, que el lista, oye, está bien, pero ¿y qué pasó con los zurdos? ¿Dónde está el margen de la libreta para escribir? En los dos lados. ¿O no? Sí, sí. En los dos lados. Está el rojo a la izquierda y el azul a los otros lados. Son dos margen. Hay libreta para izquierdo. ¿No hay libreta para izquierdo? ¿Dosinvierte la línea roja? No sé. Yo nunca he usado una de izquierdo. ¿Qué más hay de izquierdo? Tú eres ambidiestro. Yo ambidiestro, sí. ¿Hay condones para zurdos? Este... No sé, no... ¿Los zurdos piensan diferente? Te limpia el culo. ¿Qué es lo que ha hecho? No, no, escucha. Pensamos diferentes. Hay una estadística que dice para que se instruyan, para que se instruyan. Lean. Lean. Sácate la caja de patas de la deja. Sácate la caja de patas y le digan, puñeta. Hay una estadística que dice que los zurdos viven menos que los derechos. O sea, viven menos. La tendencia de mortalidad es más alta que los derechos. ¿A qué ves? Sí, dicen eso porque vivimos en un mundo hecho para derechos. Y tenemos que estar pensando en cómo yo puedo adaptarme. Entonces, usamos más el cerebro. Entonces, pues, la tendencia a morir más rápido es porque estamos tratando de encajar en un mundo hecho para derechos. ¿La cajeta es con la derecha o con la izquierda? Con la derecha. ¿Te has envidido esto, cabrón? Eso, pero porque... Tú vas a durar más porque tú tienes... Me he tenido que adaptar para que... Instruyanse. Y lean. Está bien. Mira, no duran menos porque cuando el derecho se levanta por... Me levanté con el pie izquierdo. Es como un día malo. Es algo malo. Tú te levantas siempre a la izquierda, a la izquierda. Pues, cabrón, vamos a durar menos. Pues, por eso es... Pero todo es como despectivo. O sea, todo es como despectivo. Eres un cero a la izquierda. Cabrón. Ah, es verdad. ¿Qué pasa con la izquierda? Es que se inventó ese tipo de frases. Ah, en la gesta numérica lo que está en la izquierda es todo negativo. Negativo. Cabrón, sí, pero deberás hacer una bandera de los izquierdistas. Sí, tampoco he visto a nadie que defienda a los izquierdos. Ni los animales con los caballos que... Ni a los zurdos. Ni a los zurdos. Ni a los zurdos. Iba a tener un caballo zurdo. Pejor todavía, cabrón. Ay, yo estaba jodido. Cabrón, si podemos hacer un partido... Que lo he visto. Intrúyense. Búsquelo, búsquelo. Partido zurdista. Para que lean. Para que lean y se destruyan. Hay caballos zurdos que son abusados. Zurdos por Puerto Rico. Sí, sí. ¿Cómo sería la sigla? ¿Qué? Zurdos por Puerto Rico. ZPR. 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 Zurdos por Puerto Rico. Con un caballo. Ajá, la bandera. CPPR. 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 Mira, un caballo con... Y ponemos el que... Con una maceta. De un caballo, cabrón, en el medio. Con blue ball. Porque después no lo dejan yacular. Sostado. Con unas bolas azules. Dejen que un... Dejen un pipí de un caballo, este... Chongo. No puede ser de... No, pues no lo dejan... No lo dejan venirse. Para que lean y destruyanse, muñeta. Y vamos con toda la... Idiosincrasia de esa mierda de que todo es para los derechos y los zurdos no tienen nada que ver. Sí, sí, todo es para... Bueno, vamos con... Es más, vamos a favor de las minorías. Sí. ¿Las minorías? De hecho, cabrón, tú sabes que estoy buscando instruirme más y conocer más. Y me puse a escuchar una entrevista que le hicieron a Facundo Cabral. Papi, dio cosas ahí que me borraron la cabeza. Sí. Dice que el poder es una forma de masturbarse del mediocre. Ok. Profundo. Profundo, cabrón. O sea, la gente que pelea por... O sea, que quiere poder, pelea por el poder, es una forma de... Es una forma de un mediocre de masturbarse. Explícame. Qué cosa cabrona. Pues papi, que... Tengo mucha sal en el cerebro ahora mismo. Que la satisfacción de una persona que lucha por el poder es y que... O sea, de buscar el poder. De buscar el poder, o de abusar del poder, o lo que quiere es poder, ni más nada. Es equivalente a un mediocre masturbándose. O sea, es la forma de masturbarse un mediocre. Ok. O sea, que... Podemos decir que... El 80% de los políticos... Piénsate en esto. Pierluisi un medio. Es un medio, ¿crees? Es un medio. ¿Y qué quiere él? Venirse. Es poder. También venirse, pero... Venirse en el poder es más cabrón todavía. De hecho, que la primera dama... La primera dama de Pierluisi fue la mano derecha. Cabrón, es verdad. Esa fue la primera dama porque se cae... Entró la primera dama la mano derecha a paja limpia. ¿Y por qué la derecha y no la izquierda? ¿El insulto o el derecho? Ah, pues no sé, cabrón. Tú mismo discriminaste ahí. Es que... No, no, pero es que hacerse con la derecha es un insulto al surdo. Ah, bueno. ¿Entiendes? Que se haga la paja con la derecha es un insulto al surdo. Tú eres un pajista de izquierda y eso está mal. Mal pueblo de Puerto Rico. Jago es mediocre. No puedo hablar de Jago. Que primero dijo que Luma se iba y ahora dice que Luma... Que no. Mediocre también. Eso estuvo mal. Mediocre también. Es que eso es la mentira que hace para todo el mundo. Sí, pero viendo a Chente que entrevistó a Jay Fonseca explicó eso. Ok. Y explicó que el secretario, el recaudador de Jago le dio un contrato de educación. Por 35 y pico de millones de dólares. ¿A quién? El tesorero de Jago. Ajá. De Javier González. Le dieron un contrato en educación por 37 mil y pico de dólares mensuales. Casi nada. Entonces, pues eso fue un escándalo para ellos porque dijo ella no, Luma se queda para tirarle 10 a esa noticia y levantar otra noticia. Pues claro. Hija de puta. Pibes, son unos puercos. Hombre, qué hija de puta. Son unos puercos, papi. Son unos puercos. Eso está mal. Entonces, y entonces los esqueletas son los malos. Sí, Luma. ¿Me entiendes? Qué pago. Mírate esto. ¿Qué es eso? Bueno, nos vemos familia. Hasta la próxima. Cuídense. ¿Por qué? Pues porque están por teléfono, están dando atención y ya llevamos media hora. Aló familia, suscríbete, dale like y lean para que se instruya, puñeta. ¡Jajaja! 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 ¡Jajaja!